No, primero así que la panico yo de repente. Qué fuerza que tiene mi dedo, ¿eh? ¿Qué tal? Bienvenidos a Paulina Cocina y un nuevo episodio de Mati y Paulina cocinan golosinas. Matías Chavero se fue porque no le gusta mis chingas, pero esta es una serie que estamos haciendo Matías Chavero y Paulina en... ¡Ay! Volvió, le gustó mi canción. ¿Saben qué hacemos hoy? Bananita Dolca. Banan, 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 bananita Dolca. Yo sé una canción de Bananita Dolca y Matías sabe otra y es un termita generacional porque yo tengo como 200 años más que Matías. Es lo que yo digo. Bananita Dolca, come la que te va a gustar. Toma, en tu cara, Paulina. Te digo, esta es anterior a cuando yo era chica. Bueno, arrancamos con esta receta de Bananita Dolca casera. Lo primero que vamos a ver son los ingredientes y lo que necesitamos va a ser fondant, de este que se compra en las casas de repostería. Colorante comestible, colorante alimentario, color amarillo. Parece naranja pero el color es amarillo. Esencia de banana que vamos a necesitar unas gotitas. Y chocolate cobertura, puede ser chocolate amargo. Yo le puse con leche. Lo primero que vamos a hacer cuando arrancamos es ablandar el fondant. Vamos a cortar un pedazo y vamos a sobarlo, por decir de alguna manera, con las manos hasta que se ponga lo más blando posible. Es medio insoportable esta fase, se los digo. Pueden intentar aplastarlo con un palote, darlo vuelta. Entonces el tema es amasarlo un poquito para que se ponga un poquito blando. Una vez que lo tenemos un poco ablandado, vamos a estirarlo lo más que podamos y vamos a poner ahí una puntita de el colorante. Háganme caso, pongan solo una puntita. Si, si no les va a quedar naranja. Entonces lo que van a hacer es seguir amasando el fondant con el palo o con la mano. Para mí fue mejor con la mano, aunque me quedé un poquito amarilla, pero no importa. Y lo van a amasar, amasar, amasar buen rato hasta que el color quede uniforme. Tarda un poquito, el fondant se pega a las manos, pero quien quiere bananita casera que le cuente. Mientras hago esto les voy contando que la receta me la dio Paula de Vintage Kitchen, que le mando un besito. La verdad es que busqué un montón de recetas y la de Paula era súper, súper sencilla. Siguen amasando, manuseando, se pega. Pero ya ven que se va uniendo bien el colorante con el fondant, ¿verdad? Ya tenemos ese color amarillo patito de la bananita dolca. Y lo que vamos a hacer ahora es romper el fondant y ponerlo en pedacitos bien, bien chiquititos en un molde. Una vez que lo tenemos así, todo roto, vamos a tirar por encima la presencia de banana y vamos a volver a unirlo con la mano. Otra vez amasando. Así. Al final les dejo la lista con todos los ingredientes exactos, no se preocupen por eso. Bien, amasamos y esto ya tiene color amarillo y sabor a bananita. ¡Bana, bana, bana, ba! Así que ahora lo que vamos a hacer son nuestras bananitas. Les cuento que no es tan fácil hacer la forma de bananita, ¿eh? Pero bueno, de a poco uno se va dando maña, lo va logrando y entonces así vamos haciendo bananita por bananita y las vamos poniendo en una tabla. Les recomiendo que si tienen papel encerado o papel manteca las pongan sobre papel manteca porque se me pegaron un poquito. ¿Sí? Miren, ahí tenemos todas nuestras bananitas hechas. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar esto al freezer por media hora, ideal un poquito más. Mientras tenemos en el freezer las bananitas dolca les contamos que esto... Mati y Paulina cocinan golosinas... ¡Ey! Casi lo pongo a bailar. Casi, porque bailé antes por eso, porque ya vengo... Es parte de una serie preciosa que estamos haciendo Mati, Savero, Paulina Cocina sobre golosinas argentinas. Y este es el último video, así que si quieren que hagamos más cosas o más golosinas o alguna otra cosa que se les ocurra... Tenemos que llegar al millón de me gusta. Millón, estamos nada de mil y cinco mil. ¿Un millón o no hacemos nada? No hacemos nada y no puteo más. No, lo dicen en los comentarios chicos, yo no soy tan pretensiva. Yo los trato re bien. Los que vinieron acá del canal de Matías van a ver que yo los trato re bien. Igual vamos a poner una lista de reproducción con todos los videos, así no van y vienen. Exactamente. Pongan play y van a ver todos seguiditos. Eso, y ven todos nuestros videos seguiditos, incluso algunas golosinas que Mati hizo antes en su canal y otras que yo hice antes en mi canal. Golosinas argentinas para tus y todas. Bien, seguimos. Miren, ahí vuelven las bananitas del freezer. Ya están bien duritas. Y tengo acá mi chocolate cobertura con leche ya derretido. Así que lo que vamos a hacer es simplemente bañarlas, las vamos metiendo en el chocolate, las cubrimos bien por todas partes y luego las vamos colocando en una rejilla, tratando de que queden lo más lisitas y lo más cubiertas posible. Una vez que las tenemos así, las vamos a dejar secar a temperatura ambiente hasta que el chocolate esté y ya tenemos nuestras bananitas. Miren. ¡Bana, bana, bana, ba! ¡Bananita dulca! Ahí están nuestras bananitas. Textura re similar, color re similar y el sabor les juro que es igual, chicos. Pónganle la cantidad de esencia de banana que yo les digo y después de última le agregan más porque si se pasan no quedan muy bien. Pero si tiene la esencia justa les juro que son exactamente iguales. Triunfo total de la bananita dulca. Si vienen de parte de Mati, háganla y cuéntenme qué tal les salió. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? A mí me gusta más dura, pero bueno. Nos vamos. Quédense acá que tenemos más videos de cocina. Acá y ahí. Y si quieren que hagamos algo en especial con Mati, así algo. ¡Ay, qué lindo esto te van a hacer, chicos! ¿Qué? ¿Hagan esto? ¿Hagan lo otro? Nos lo piden en los comentarios y sus pedidos son órdenes. ¿Quieren que nos colguemos de...? Lo hacemos. Mati grabó para su segundo canal un backstage de esto. Así que les vamos a dejar también acá un link para que lo vean y vean todos mis frasquitos. Gracias no tomo Mati, se llama. Gracias no tomo Mati, se llama su segundo canal. Es muy capo él. En fin, nos despedimos. Ahora hablando en serio, le re agradezco a Mati que haya... Yo que siempre en serio. Bueno, yo no. Cuando decía que su canal era bueno, no. Es una garompa. No vayan. No, hablando en serio, le re agradezco a Mati que hayamos hecho esta serie que está re buena. Así que... Y ahora me va a llevar a Puerto Madero a comer. Fumate esa. ¡Eso! Me lo lleva a Puerto Madero a mentir. Buena mataria. Chao. Hasta la próxima. Gracias por mirar.